La guerra relámpago, o Blitzgrieg, basada en la rapidez y la fuerza de choque, era una nueva forma de combatir, y el extraordinario éxito que tuvo en los comienzos de la campaña contra Polonia asombró no solo a los polacos, sino incluso a los mismos alemanes. Jamás, hasta ese entonces, la potencia militar de una nación había sido aniquilada en tan poco tiempo. La explicación de esta extraordinaria eficacia militar, hay que buscarla en los enormes progresos técnicos que el arte de la guerra experimentó entre los años 1918 y 1940. Tal desarrollo se debió en gran parte a los estudios y prácticas de un restringido grupo de teóricos militares ingleses, encabezados por el capitán Basil Littlehart, que ilustró la actuación de sus teorías recurriendo al fenómeno físico de la rapidez del relámpago. Por una ironía de la suerte, fue el principal enemigo de su país, la Alemania del Tercer Reich, la que llevó a la práctica las ideas de los militares y teóricos británicos, que ha pasado a formar parte de los manuales de estrategia militar que se estudian en todas las academias militares del mundo. El principio sobre el que se basa la técnica de la guerra relámpago es el siguiente. Resulta más fácil, más sencillo y menos costoso reducir la eficacia de un ejército enemigo mediante el hambre, cortándole el suministro de alimentos, o la paralización, destruyendo su alto mando o interrumpiendo sus líneas de comunicación y las redes de transmisiones, antes que machacarlo hasta su aniquilación. Se trata de una táctica de ataque que consiste en un bombardeo inicial, seguido del uso de fuerzas móviles, atacando con velocidad y sorpresa para impedir que el enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente. Este método es eficaz para evitar la guerra de trincheras y en frentes fijos. La campaña contra Polonia constituyó la primera demostración práctica de esta técnica, en tiempos en los que el desarrollo de un material acorazado volvió a introducir la posibilidad de movimiento en un campo de batalla antes dominado por el fusil, la ametralladora y los disparos de artillería de largo alcance. El plan alemán, llamado convencionalmente Fall Ways, se basaba principalmente en cuatro consideraciones. La primera era la defavorable situación militar y geográfica de Polonia, ya que el país se prestaba de manera óptima para una acción de cerco llevada a cabo por fuerzas que se movieran con rapidez desde el norte y el sur. La decisión del alto mando alemán, de exponerse a riesgos en occidente a fin de asegurarse una neta superioridad en oriente y así conseguir una rápida victoria antes de que los aliados pudieran intervenir en ayuda a Polonia. La confianza de los alemanes en las nuevas fuerzas acorazadas y en las demás unidades móviles. Y por último, la amenaza de un ataque soviético por el este al que Polonia estaba expuesta, luego del pacto de no agresión fermano-soviética. El general Walter von Browczyk, comandante en jefe del ejército, describió el plan en su primera orden de operaciones para la campaña. El fin de las operaciones es la destrucción de las fuerzas armadas de Polonia. Para conseguir tal finalidad, es preciso invadir por sorpresa el territorio polaco con el objetivo de evitar una movilización regular y la concentración del ejército. Aniquilar después el grueso del mismo, que probablemente se encontrará concentrado al oeste de la línea Bístula-Nareu mediante un ataque concéntrico, lanzado por el sur desde Silesia y por el norte desde Pomerania y Prusia Oriental. Se deberá impedir que la operación sea dificultada por los refuerzos que previsiblemente serán enviados desde Galicia. La situación política, según interpretaban los jefes nazis, obligaba a iniciar las operaciones bélicas con potentes ataques sorpresa, que asegurasen rápidos resultados y esto solo era posible empleando unidades acorazadas. Conforme al plan aprobado por el Estado Mayor, la Wehrmacht se dividió en dos grupos de ejércitos. El objetivo del grupo ubicado al norte, al mando del general Fedor von Bock, era establecer la unión entre Alemania y Prusia Oriental y avanzar después hacia Varsovia, de modo que las fuerzas polacas del norte del Bístula quedasen aisladas. El grupo del general von Bock estaba compuesto por dos ejércitos. Uno al mando del general Gunther von Klug, que estaba formado por veinte divisiones, divididas en dos por el corredor de Danzig, con un cuerpo en Pomerania y el otro en Prusia Occidental. El otro ejército estaba ubicado en Prusia Oriental, al mando del general Georg von Kutler, que contaba con ocho divisiones de infantería, una división de caballería y una división panzer. El segundo grupo al sur, comandado por el general Georg von Rusted, que debía partir de Silesia, desplegaba de norte a sur al ejército 10, al mando del general Walter von Rijenau, que con el núcleo corazado principal debía atacar en dirección a Varsovia, consolidar los puntos de paso sobre el Bístula y destruir los focos de resistencia enemiga en Polonia Occidental, en cooperación con los ejércitos del norte. El ejército 14, al mando del general William List, cubriría con sus carros de combate el flanco derecho del ataque, mientras el ejército 8, al mando del general Johannes Vlaskovic, se encargaría de proteger el flanco izquierdo entre las ciudades de Poznan y Kulma. El éxito de esta maniobra dependía de la rapidez con que todas las unidades lograsen profundizar los 300 kilómetros que separaban a los dos grupos de ejércitos. En cuanto conectaran ambos grupos, las tropas se dedicarían a destruir las unidades enemigas que hubiesen quedado atrapadas, dando fin a la campaña. Jamás un ejército había organizado y desplegado fuerzas especiales tan importantes y tan rápidas en una zona de relativa amplitud como lo era el territorio polaco. El cometido de la Luzwafe era aniquilar la fuerza aérea polaca, interrumpir las líneas de comunicación ferroviaria y apoyar a la infantería. La marina mantendría libres las rutas entre Alemania y Pruscia Oriental y bloquearía el Golfo de Danza. En mayo de 1939, el comandante en jefe polaco, el mariscal Edward Ritz Schmidli, resumió en los siguientes términos su plan defensivo. Mi plan de operaciones se basa en la hipótesis de que los alemanes atacarán Polonia empleando a la mayor parte de sus fuerzas. El plan tiene carácter defensivo, su finalidad es impedir la destrucción de nuestro ejército antes de que por el oeste los aliados de Polonia inicien su ofensiva. Prevé por lo tanto que nuestras fuerzas armadas inflijan a los alemanes las más graves pérdidas posibles, defiendan las zonas vitales, indispensables para la evolución de la guerra y aprovechen toda oportunidad para lanzar a la contraofensiva nuestras reservas. Debo aceptar la eventualidad de que al comienzo de la guerra, Polonia pierda algunas zonas de su territorio, pero serán reconquistadas. Cuando la presión sobre el frente polaco disminuya, luego de la decidida y enérgica intervención de los aliados, obraré conforme a la situación. La defensiva polaca podía seguir dos estrategias. La primera consistía en defender los 1800 kilómetros de frontera con Alemania, protegiendo así las industrias, comunicaciones y grandes centros de población. Esta solución dejaba a los ejércitos polacos en una situación donde podían ser rodeados con facilidad debido a la gran extensión del frente. La segunda estrategia, recomendada por el general francés Maurice Gamelan en mayo de 1939, sería resistir empleando como líneas defensivas los grandes ríos como el Bístula y el Zan, mientras esperaban la ayuda franco-británica. Para la guerra en el mar, se había trazado el Plan Worek, que tenía por objetivo impedir el desembarco alemán en el litoral polaco. En colaboración con Gran Bretaña, se había elaborado la llamada Operación Pekín, una operación de rescate en la que tres destructores de la armada polaca, el Bursa, el Bliskavika y el Grom, fueron evacuados a Reino Unido a finales de agosto de 1939 para refugiarse ante la superioridad de la crisis marina alemana. El alto mando polaco conocía la superioridad numérica y de material de los alemanes. El único remedio posible para aquella evidente superioridad era la intervención de los aliados. Basándose en estas previsiones, las fuerzas terrestres polacas fueron agrupadas en tres ejércitos al oeste del arco del Bístula. El ejército de Pomerania, con cinco divisiones de infantería y una brigada de caballería ubicado en el ala derecha del despliegue, el ejército de Poznan, con cuatro divisiones de infantería y dos brigadas de caballería ubicado en el centro, y el ejército de Loss, con cuatro divisiones de infantería y dos brigadas de caballería en el ala izquierda del despliegue. Estas tropas estaban apoyadas por dos grupos de reserva en segunda línea, el grupo de Kudno y el grupo de Prussi. Los dos ejércitos no estaban igualados. Las fuerzas alemanas eran mayores, más modernas y bien equilibradas. Más de un millón y medio de alemanes participaron en la campaña, incluida la Luftwaffe y la Armada. Además del moderno equipo de comunicaciones, los alemanes gozaban de una gran superioridad en armamento. Emplearon unos 2.600 tanques, como el Panzer I y el Panzer II como carros ligeros y el Panzer III y el Panzer IV como carros medios. La Luftwaffe contó con más de 2.000 aviones, donde destacaron los Messerschmitt, los Junkers o mejor conocidos como los Stuka, donde por primera vez se pudo ver la eficacia de los bombarderos en picada de este avión, los Dornier-2 y los Heike. En los años que precedieron en la Segunda Guerra Mundial, Alemania creó una fuerza aérea que en 1939 no podía ser igualada por ningún otro país europeo en potencia de ataque o movilidad. El ejército polaco, por otra parte, gozaba de una buena reputación en Europa y tenía fama de tener la mejor caballería del continente. La infantería era dura, ingeniosa y valiente, tenían práctica en las artes de guerra antitanques y las grandes pérdidas de blindados alemanes durante la campaña lo indicarían. El estilo táctico polaco se basó en sus experiencias de la guerra ruso-polaca, enfatizó la maniobra y el uso de armas combinadas y el ejército avanzaba a pie o a caballo. El ejército polaco poseía alrededor de 1000 vehículos blindados y contaba con el acorazado 7TP. Este podía aparecer con torreta simple o doble y montar como arma primaria un cañón Bofors de 37mm o dos ametralladoras. Debido a su calidad y prestaciones, era un tanque digno y en algunos casos más potente y fiable que los panzer alemanes 1 y 2. La fuerza aérea polaca contaba con unos 900 aviones de todo tipo, la mayoría de los cuales estaban obsoletos. Los pilotos estaban bien entrenados y sacaron el máximo provecho de sus aviones, pero no pudieron superar las deficiencias organizativas y de equipamiento y mucho menos el gran tamaño y excelencia de la Luftwaffe. Con ambos planes de guerra ya puestos sobre el papel, la madrugada del 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia. La segunda guerra mundial había comenzado. La segunda guerra mundial estaba en....... El la segunda guerra mundial tiene todos los todos los anchos de la altura.